Comienza el foro del bailarín. Punto positivo. Bueno, se lo he dado a Lorena porque ha venido y se ha integrado súper rápido. ¿Y el punto negativo? Mi felicidad, aparte de que en este caso Mary esté bien, ¿vale? Me baso mucho en su bienestar y hay veces que no está bien. Y es por algún rifirrafe que tiene con Quique que luego solucionan de sobra. Pues lo único, que cuiden la relación ellos dos. Mary, ¿estás muy callada estos días? Callada te aseguro que no estoy. ¿No? No. Punto positivo. Punto positivo se lo voy a dar a Mary porque aunque tengamos roces por lo que sea, yo creo que ella por la amistad y porque tenemos carácteres súper parecidos. Somos el grupo de que tenemos mucho pronto, entonces yo creo que tanta potencia de carácter, cuando encontremos el equilibrio seremos irrompibles. El punto negativo va para Esther, pero es la mitad para Esther y la mitad para Tatiana. Yo he hecho de menos la Esther que me encontré cuando entré en Fama 2 y la Tati con la que entré. El punto negativo, Quique, te lo pongo a ti, lo siento, ¿vale? Somos un grupo que tenemos mucho carácter y hay veces que explota ese carácter y debemos conocernos. El negativo se lo voy a dar a Jacob, si ha habido un problema, ¿sabes? Te lo digo por experiencia, que no te lo lleves tan a pecho. Puede llegar un punto a la gente nueva que entra de ser complicado de entrar en el grupo, de llegar a conocerse. Somos 20 personas y que también se puede acercar la gente a mí cuando vea que yo no me acerco, ¿no? Me remoto a lo de Juan Carlos, también podría venir la gente a mí. ¿De perrito, no? De perrito. De Jacob y su diccionario. Mi punto positivo va para Vicky, porque para mí es súper importante, es un pilar, es la columna de aquí. Tú estás buscando que yo llore hoy. Yo creo que la Vicky que conocimos el año pasado era una Vicky fuerte, era una Vicky que estaba siempre apoyando a todos. Y este año estamos viendo una Vicky más débil de lo que estamos acostumbrados a ver. Y estoy ahí, sigo fuerte y cada día más fuerte. Sí, bien. Un punto negativo. Ha sido por lo del lunes, por lo que pasó en la cocina con Quique. Yo intenté hablar y comentarte una cosa sobre, más que todo, como compañera. Y yo quise darte mi razón y me dijiste en ese momento... Sí, no, pero con usted que te hablé con respeto. ¿Hablaste con respeto? Sí. Te dije, perdona, Esther, perdona, estamos hablando, perdona, Esther, estamos hablando, perdona. Perdona, Esther, estamos hablando, cállate, Esther, perdona. Si la manera no fue la correcta, lo lamento, pero mi intención fue dejar claro que me gustaría... No fue la manera correcta. No fue la manera correcta. Después, la has notado en esta semana que no... Es que me dolía, o sea, no podía ni mirarte a la cara porque me dolió muchísimo. Si te mandé callar de una manera que te molestó o que fue... No, que te molestó, no, que a cualquiera persona le hubiera molestado. Que no son maneras. Que no son maneras. ¿Punto positivo? Lo pongo a Vicky. Te quiero ver así siempre. Vale. Me gustaría saber quién ha escondido los cipiros de dientes. Yo no he sido, Lola. Yo no he sido. Tatiana, ven aquí. Ven aquí. A ver. A ver. Tatiana, tú mira la pose y mira lo que te está preguntando. Yo no he sido. Gracias. Yo no he sido. No pasa que sabes quién, mira. Ah, que sabes quién ha sido. Kiko, ven aquí. No, salió. Yo esta semana no quería tocar el tema. Pero al final, te encuentras en medio de los dos. ¿Quién ha sido del cepillo de dientes? La idea fue de Iván, pero como él no llegaba, los pies se llevaban a Iván. Ay, qué bueno, te metabas. No. Para Vicky va el punto positivo. Punto negativo. Estaba para la persona que escondió el vaso de los cepillos de dientes. Sí, 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 sí. La idea, Iván. Kiko fue el que le ejecutó. Por eso se lo pongo. Punto positivo. Nada, se lo pongo a Vicky porque te necesito aquí. El punto negativo se lo voy a poner a Kike. Siento como que a veces te veo un poco rayado o como colapsado así. La energía que noto es de que si me acerco a lo mejor, ¿sabes? Como que no te veo, que te veo un poco cerrado, ¿sabes? Me da mucha pena porque pensaba que tenía más amigos en fama y estoy viendo que no hay comunicación conmigo, que parece que muerdo. Creo que no sale lo que hay, en verdad. Esa es la sensación que yo recibo. Se puede decir más alto, pero más claro. Yo creo que no. Lo de Kike ya es inevitable. No te tengo que decir que cuando tengas lo que tengas, yo ya estoy. Gracias. ¿Qué pasa, Kike? Porque siento mucho haberle hecho daño a usted porque la quiero muchísimo. Siento mucho que Lore sienta eso. Siento mucho hacer sentir a la gente mal. Bueno, pero... Y yo solo intento mejorar como persona cada día para no tener otra persona con nadie. Vale, Kike, yo creo que nadie piensa que le haces sentir mal a la gente a propósito. Te lo están diciendo con cariño, te están diciendo, oye, pasa esto, porque si no les importaras, no lo dirían. Simplemente te dejarían aparte y ya está. Kike, con seis puntos negativos, pierde el foro del bailarín esta semana. Vicky, como ves, aquí con diez puntos positivos has ganado el foro del bailarín. ¡Suscríbete al canal! Kike. Gracias por ver el video.